Hola, ¿cómo les va? Yo soy Maxi Flaco Gamer y les vengo a dar una noticia y es que se filtró una nueva ilustración de Lego El Hobbit, la pueden ver en pantalla en este momento Warner Bros. la ha distribuido, se puede ver la ilustración de portada del juego en la que podemos ver a muchos de los personajes que aparecen en las dos primeras de la trilogía de las películas de El Hobbit, por ejemplo están Bilbo, Thorin, el dragón Smoog ahí está Gandalf, está obviamente, no puede faltar es eso, todavía no saben cuándo va a salir se sabe que sale para Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360, Playstation Vita, Wii U, Nintendo 3DS y PC